Hola, muy buenas a todos chavales, Stig aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Splatoon Continuamos exactamente por donde lo dejamos, vamos otra vez con unas partiditas multijugador Bueno, seguimos con los mismos mapas, ¿vale? Podría haber cambiado a clasificatoria por el simple hecho de cambiar, pero bueno, ya sabéis que realmente la rotación es bastante rápida Así que esperemos que en alguno de estos vídeos pues vaya cambiando porque ya os digo que estos vídeos tengo intención de grabarlos uno detrás de otros Aunque vosotros los vayáis viendo en diferentes días La verdad es que yo tenía ganas de Splatoon y he dicho, venga, a full y me apetecía, la verdad es que me apetecía un montón Así que, lo dicho, si veis nombres que os suenan pues es evidentemente por eso Así que nada chicos, vamos, estamos en plataforma de gaviota Museo del Pargo, sigo teniendo el rodillo, ¿vale? O sea que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, esperemos que no ocurra nada como lo que ocurrió en el episodio anterior De que se nos vaya alguno de nuestro equipo Oye, si se va el del otro equipo, a ver, no lo deseo, pero oye, mira, una victoria ahí en plan Y experiencia pa'l body Así que lo dicho, brave on, hashtag, hashtag, K73, PeeweeBomb, Edgar, Taiga, que lo tenemos ahí Taiga Taiga Pinta más que el rival, vale, plataforma gaviota Vamos a ver qué tal se dan Y let's do this marines Muy bien Dos rodillitos, o sea que, vale, esto puede pintar bastante bien Que bien queda, eh, lo de pinta bastante bien Vale, ya me callo Lo dicho chicos Sigo con mi rollo Ya sabéis que a mí me gusta mucho irme por esta zona Pero yo voy a ayudarle con esta Con esta zona de aquí, ¿vale? Yo voy a pintar esto Que pocas veces lo hago Y es muy útil Ya, que te crees que no te he visto, eh, pibialo ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lol! ¡Qué toreada la acabo de hacer, chaval! ¡Di que sí! ¡Di que sí, chaval! ¡Oh! ¡Mira! Estaba clicándolo, tío ¡Ah! En cuanto he visto la bomba Pero no me ha dado tiempo, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, madre mía! ¡Vamos para allá, chicos! ¡Seguimos con la partida! Y... ¡Yapa! Ahí estamos ¡Di que sí! Vale, esto lo hemos pintado Con relativa facilidad Pero, ojito, cuidado Ojito, no vamos a descuidarnos, ¿vale? Yo le voy a intentar Yo voy a intentar Corar ahí por el... Por la parte trasera Por la puerta trasera De su bando Ojito, 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 eh No te confíes Vale, creo que se ha ido Para el otro lado Así que le voy a hacer Que se confíe Efectivamente Le estoy quedando Todo lo que está pintando Ahora el muchacho Así que el trabajo Que está realizando Pues no sirve de nada ¡Oh, qué te ha pasado, muchachos! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ostras, ostras! ¡Mira que viene! ¡Me cae! ¡Uepa! ¡Me encanta, tío! Este juego es una pasada, eh Me alegro un montón De haberle dado tiempo, ¿sabes? Porque había veces En los que me estaba rayando mucho Pero luego cuando Cuando ves que funciona Todo así de bien Dices, jo, qué pasada, tío ¡Cómo la sabes! Lo bien que te lo pasas Pobrecito este, tío Me da pena Le estoy quitando todo, tío Bueno, no me da pena, ¿no? Porque creo que nada Pero estaba diciendo ¡Madre mía! ¿Por qué no quito nada? ¡Me encanta! ¡Ja, ja, 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 ja! Le estoy troleando mazo, tío Es que dirá ¡Eh, pero nos van ganando, eh! ¡Ojito, ojito, ojito! Que nos van ganando, ¿eh? Vale, está el de mi equipo ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Nos van ganando ahora, tío! ¡Ostras! ¡Mira lo que nos han puesto aquí! ¡Peligro! Ya cuando sale peligro Vale, esto lo vamos a dejar Yo sigo con esta parte Estoy haciendo lo mejor que puedo Voy a seguirme por aquí Bueno, he hecho lo que he podido Hemos perdido Hemos perdido ¡Oh, qué lástima, tío! Pero cómo ha molado esta partida, tío Hemos perdido Hemos perdido Pero por lo menos me ha salido Una buena partida A nivel personal Fue 33% Exacto, tío Vaya fail, tío O sea, vaya fail, chaval ¡Oh, oh, oh! Pero 808 puntos Un 4-2 He jugado bien Pero no ha podido ser El otro equipo lo ha hecho mejor Y ya está No hay que complicarse la vida Ni comerse el tarro Por estas cosas, de verdad Porque antes me rayaba mucho ¿Os acordáis de los episodios anteriores? Cuando sobre todo También es verdad que Splatoon Hasta que ha funcionado realmente bien Como va ahora Le ha costado, ¿vale? Le ha costado un poquito Con muchas actualizaciones y demás Pero La verdad es que El juego mola mucho, tío Y la verdad es que En el estado que está actualmente A mí me mola Yo creo que ha recuperado un poquito De cómo era antes No del todo Porque a mí Yo sigo diciendo que el Splatoon Vanilla Cuando se suele decir Vanilla Por si alguien se lo pregunta Cuando dices Es que la versión Vanilla Se refiere a la original, ¿vale? Por si alguna vez escucháis eso Wow Vanilla Doom Vanilla Es siempre la primera versión del juego, ¿vale? Pues en el Splatoon Vanilla Es A mí me parece la mejor versión del juego Siempre me lo ha parecido Es cuando más me divertí También era la novedad Es verdad Pero lo dicho Yo creo que ahora está Bastante bien el juego Sinceramente Esto, bueno Pues en alguna partida Se le puede caer a alguien Pero bueno Eso es inevitable En los juegos multijugador Puede pasarte Lo que pasa es que No te lo sustituye por nadie Ese es el fallo que yo veo Y bueno Que cosas que pueden ser mejorables ¿No? Pues como por ejemplo Que puedas cambiar de De El poder cambiar de De arma y demás En mitad de la partida Pero bueno Es lo que hay Yo creo que si no lo han hecho ya Es porque ellos piensan Que la filosofía del juego Tiene que ser así Pues bueno Pues que sea así Yo no estoy de acuerdo Pero es lo que hay No hay más O sea No hay que comerse el tarro Por esas cosas ¿Vale? Así que Ojito cuidado Vale Debería haberlo Bueno no pasa nada Yo sigo con lo mío Que es pintándoles esta zona Y en cuanto vea algo naranja Como puede ser el caso Vale Por lo menos me la he cargado Podría haber utilizado el calamar Sí Pero pensaba que me lo iba a cargar Sinceramente ¿Cómo vamos? De momento perdiendo Madre mía ¿Qué pasa con estas partidas Últimamente? Que nos está costando Un montonazo tío Pero bueno Tenemos zonas por aquí Sin pintar Que es lo que Es que fíjate Todo lo que no tenemos Sin pintar tío Es que fíjate Descuidamos mucho Nuestra base ¿Vale? La gente a veces Da por hecho No sé También es verdad Que esto es parte De los rodillos ¿No? Los rodillos se deben centrar También en pintar bien Las zonas de la base Y demás Yo creo que está hecho Adrede así Vale Vamos para allá A recuperar esto Que hace falta Fíjate que tengo La recarga rápida ¿Vale? Y lo que le cuesta ¿Eh? Es una cosa increíble tío Sé que me va a perseguir Pero les voy a quitar Esta zona ¿Ves? Bueno Tú sigue con lo tuyo Ahí lo tenemos Eso era lo que quería Meterme en su base Yo sigo con lo tuyo Les voy a entretener Todo lo que pueda Sabía por donde iba Bueno He hecho lo que he podido Por lo menos He intentado retrasar un poquito A ver si mi equipo Es capaz de aprovecharlo ¿Vale? Pero hay a veces Que en este juego tío No se puede No se puede Por la razón que sea No se puede Un tío está saltando Oh Venga Vamos a perder esta partida también ¿Cómo? 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 ¿What? Bueno menos mal Que hay otro rodillo No Estamos en peligro tío Estamos en peligro Cuando no se puede No se puede Y ya está Es lo que hay No pasa nada Me da rabia eh Porque estamos Joder estoy jugando bien tío Pero hay a veces Pues que no se puede tío Y ya está Y me pilla Pensaba que le había dado Cuando no se puede No se puede Chicos Es lo que hay No pasa nada Hemos perdido estas dos Qué rabia tío Qué rabia Debería cambiarme El tema del rodillo Es que el rodillo Se me da bien Pero cuando no se puede No se puede tío Mira que me he intentado Colar en su En su En su base Mira que 29% Es que es lamentable tío Me parece un porcentaje Tan pequeño Pero bueno Es lo que hay A veces no se puede Y ya está Es lo que hay Mira te he intentado Hacer lo máximo posible ¿Sabes? Pero es que siempre hay Otro equipo que revientan tío Revientan Te empiezan a dar del E6 Y es que eso No lo consigues parar tío Es una No sé tío Es muy 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 random Desde luego Lo que si tengo intención Para los siguientes vídeos Es intentar cambiar Porque eh A ver siempre voy a jugar Básicamente con lo mismo Me gustaría jugar Alguna vez con los zap Y todo esto ¿Vale? Porque la verdad es que Se daba bien El zap este mola muchísimo Y no sé Puede estar bastante bien Las galines Sabéis que a mi no No me gustan demasiado Pero bueno Se puede intentar hacer Algo interesante Desde luego ¿Qué es lo que podría ponerme? Yo creo que Es que me gustan O sea yo lo que siempre me fijo Es en las habilidades Que lleva el arma ¿Sabes? Porque es básicamente En lo que me fijo No sé que decirte Es que no me gusta mucho Me gusta que tenga Pues eso Burbujitas Y demás O algo para tocar las narices Aunque esto es bueno La verdad Yo creo que esto Esto puede funcionar Bastante Bastante Pero bastante Bien Yo creo Y se puede dar Bueno puede ser interesante Voy a intentar A ver Vamos a ver Porque aquí tengo más defensa Pero Es que ves Con este Con este Con la gorra Lo que hago es recargar Muy rápido ¿Sabes? Muy rápido Tío Esto es interesante Porque aparezco más rápido Recarga la habilidad Extra Esto es interesante A ver cuál es la que llevo Ay maldita sea Que lo he quitado sin querer Chicos A ver No era aquí en ropa Es que fíjate chaval Pero esto Esto Claro pero con esto Hago más daño Es que en el fondo es mejor Y el calzado Pues Uff No se debe decirte Me mola Lo de que no sepan Dónde vas a saltar ¿Sabes? Eso me mola mogollón Tío Es que me encanta Este personaje Como lo tengo chavales Chicos Hasta aquí el episodio De hoy hemos perdido a las dos Pero bueno Es lo que hay No pasa nada Se hace lo que se puede Cuando no se puede No se puede Es lo que hay Chicos Espero que os haya gustado Si ha sido por favor No desentradle al botón me gusta Justo abajo el vídeo Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Un saludo chicos Nos vemos Y hasta la próxima Chao Hola Muy buenas a todos chavales Estoy aquí comentando Y bienvenidos A un nuevo episodio